Música Importante es tener en cuenta que los refrigerios escolares deben ser en base a alimentos naturales o mínimamente procesados y que este refrigerio no va a reemplazar lo que viene a ser un desayuno, que es lo común que suele suceder. Primero es una parte sólida que le va a brindar la energía necesaria al niño, como puede ser un sándwich de pollo, un sándwich de tún, puede ser un sándwich de queso o también alternativas que pueden estar reemplazando, por ejemplo, un choclo revuelto con queso o puede ser algunas orejitas de quinoa o preparaciones con canchita, huevo también y algún otro componente que pueda ir variándolo allí con respecto a lo que viene a ser un alimento sólido como tal. Y después tenemos el otro componente que es la fruta, fruta con cáscara principalmente, para poder conservarla mejor. Mandarina, naranja, manzana, pueden ser también uvas, todas bien lavadas. Y el consumo también adicional de lo que viene a ser la bebida, que en este caso sugerimos que sea el agua natural como tal o puede ser un agua saborizada con fruta. Es muy importante considerarla y por eso es que el agua, por ejemplo, que deben de llevar, de preferencia tiene que ser refrigerada para que pueda mantenerse fresca al momento que puedan consumirla. Y si es posible, también pueden llevar un agua adicional. Principalmente es la selección de alimentos de forma natural y evitar alimentos que vengan envasados, sobre todo los procesados o ultraprocesados. Es justamente lo que tenemos que tener cuidado. Siempre optar por la alimentación natural. DICENTENARIO DEL PERÚ 2024 Gobierno DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ